Toda mi vida me ha cuidado su amor No me preguntes, no hay explicación Y es un milagro que aún estoy aquí Soy bendecido aún sin merecer De mis heridas puedo aprender Y es un milagro que aún estoy aquí Por más que pienso no logro entender De arriba viene lo sé Tengo milagro tras milagro Millones de milagros Milagro tras milagro Tantos milagros Un, dos, tres Y no termino de contar Tu gracia nunca me dejó caer Abriste puertas y yo caminé No quiero olvidar lo que has hecho en mí Quiero vivir conociéndote Quiero vivir entregando mi ser No quiero olvidar lo que has hecho en mí No es coincidencia porque tú eres fiel De arriba viene lo sé Tengo milagro tras milagro Millones de milagros Milagros y milagros Tantos milagros Un, dos, tres Y no termino de contar Milagro tras milagro Millones de milagros Milagro tras milagro Tantos milagros Un, dos, tres Y no termino de contar No termino, no termino de contar No termino, no termino de contar No termino, no término de contar Un, dos, tres Y no termino de contar No termino, no termino de contar No termino, no termino de contar No termino, no termino de contar Un, dos, tres y no termino de contar